Y aquí tenemos, oye, con blancas de nuevo, E4 contra, he visto Anish, pero no es Anish Giri, es Asish Panda. Se acepta también. Una French. ¿Qué le hago? Le voy a hacer así, le voy a hacer el lado. Le vamos a hacer el lado, sí. Y le vamos a hacer este A3, y le vamos a hacer este caballo de 2, y le vamos a hacer este torre B1. Vamos a entrar en esta, uy, esto lo llevo yo, al fin de decir, esto no lo estudio yo hace mucho tiempo. Esto no lo estudio yo hace mucho tiempo. Y tendría que haberlo repasado, pero bueno, vamos a ver de qué me acuerdo y de qué no. No, esta línea ya es diferente. Yo jugué Dama por A4 en una partida que tuve con esta línea. Y aquí voy a jugar Dama de 2. Pero yo jugué Dama por A4 y al fin B5 jaque en una partida de torneo. Que la tengo en un vídeo, además, de esos vídeos que estoy yo jugando, ¿no? Y pongo el tablerito digital aparte. Ya tengo duda de Dama de 2, la verdad. O sea, aquí ya ando un poco perdido. Pero bueno, mira, estoy tocando ahí. Sacar las piezas y listo. No, no problema, no problema. Esto es bueno, esto es malo. Mira, el de A3 ni lo he defendido. Mira tú. Mira tú. Y aquí le voy a tirar el de H. Porque si tú lo que quieres es venir aquí o aquí, tener un peón aquí molesta. Bueno, si vienes F5. Es que ¿para qué va a venir F5? Bueno, esto hay que hacerlo al toque, ¿no? Que no te haga H5. Y ahora, por supuesto, tengo un H6 y alfil G7, for example. Si no... Esto tiene que ser así. Sí, claro. Yo quiero irme con la Dama. A ver. A ver cómo hago yo. Esta jugada no la quiero hacer. Voy a hacer esta jugada espantosa, lo sé. Pero quiero irme con... O quizá aquí, para colarme por aquí y jugar un caballo G5. Y necesito... Necesito poder mover la Dama. La Dama tiene que venir aquí. A ver. Que captura aquí alfil D2. Por eso he hecho Re2. Para jugar Dama F4. Así es la vida. This is the life. Y ahora tengo una idea con un caballo G5. Quizá Dama aquí primero, ¿no? Para que el caballo F5 no lo pueda parar. Aunque es que siempre tengo G4, ¿no? En estas posiciones que el caballo F5 no toca en D4. Bueno. Oye, que aquí, my friend, dice que no se cree nada. Puede estar a la idea. Comete todos los peones. Captura uno a uno. Bueno, ahora ya el D4 sí está débil en las líneas que el caballo viene a F5, ¿eh? Sube molesto un poquito más. Caballo G... Bueno, pero aquí tengo caballo G5 igual, ¿no? Te vas a ver si te voy a hacer un torre H3. Me parece que no sé si vas a tener que enrocar largo. Igual Dama F6 estaba bien para que esto ni existiera, ¿no? Pero bueno. Dama F6 tocaba la torre y luego caballo G5. Y esa defensa de caballo F5 ya ni era posible. Ahora tiene también recursos con Dama E7. Bueno, Dama E7 los tenía también antes. Igual... Ah, no, no. Porque el caballo estaba en E7. Bueno, a ver qué me inventa, my friend. A ver qué me inventa, my friend. Si en roca largo... Bueno, yo el de F5 me lo tengo que comer. Y luego un torre de H a C1 o algo así. Si alfil B6... Bueno, esto era lo que comentaba, ¿no? Que en una de estas algo así tenía que inventar, ¿eh? Y ahora yo... Se voy a ir alfil B4. Aquí un sacrificio también. Pero voy a hacer esta. Estaba apurado, además, ¿eh? A comer aquí... Muy bien. Muy bien. Está ahí. Vale. Si me da un hack, me voy. No pasa nada. Si me viene por ahí, ya me molesta más, la verdad. Vale. Voy a tener que hacer esto que no quería. Oye, 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 oye. Me veo... Oye, he empezado a decir que me mentalizaba para jugar rápido y lo que no me esperaba era jugar así. Pero bueno, revisión. 85. Bueno, no son los 90 de antes, pero no está... No me quejo. No me quejo. Tengo dudas, porque esta línea es muy bonita. Es una línea que he jugado muchas veces ya. Sé que no da... Bien jugada por la negra no da más que tabla, pero bueno. Esta línea es un poquito... Esta línea es un poquito falsito todo. Dama de 2. Pero la esencia de esto es que aquí d4 está defendido. En esta estructura tengo un pnc3 que es maravilloso. Aunque me lo ataquen lo puedo defender. Hace que se sostiene d4 y ya falla todo el planteamiento casi del negro. Bueno, decía dama c2 aquí. No sé qué pasa. ¿Por qué g6? Es que claro, me deja de más que... Y dice dama f4, que era la que yo estaba pensando. Sí, a c3 juega rey e2. Yo he preferido jugar rey e2 primero, ¿no? Pero bueno, la idea, ¿no? Y aquí... Sí, se comen los peones, pero claro, está perdido. Y esto es lo que digo. Que dama f6 primero. Es lo que estaba diciendo. Dama f6, torre g8, caballo g5. No hay manera de parar las entradas. Pero bueno. En realidad, aquí está perdido, ¿no? Aquí está perdido. Y aquí me he... Desorientado un poco, ¿eh? Quería dejar la casilla para dama g5. He tenido que venir aquí porque me ha... No sé. No sé aquí. Pero bueno, igual estoy bello, ¿no? ¿Me he dejado qué? ¿Por qué dama c4 ha que gana? ¿Esto qué es? ¡Ah! ¿Por qué me hace rey e2 rey e8? ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Tengo que hacer aquí. Torre por c2, dama por c2 y torre c1. ¡Qué dolor! Bueno, no nos quejamos, ¿eh? Partida buena. Me he dejado un truquito, pero partida buena, ¿eh? No vamos aquí a ponerle fallos. No vamos aquí a ponerle fallos. ¡Gracias!